que tal chicas y chicos bienvenidos nuevamente al canal primer vídeo de ayuntamiento 11 que les traigo el día de hoy apenas llevamos un día de ser ayuntamiento de nivel 11 y bueno les traigo este vídeo varios me estaban preguntando que si iba a hacer y subir una guía básica de las primeras mejoras en ayuntamiento 11 pues bueno he decidido hacer este vídeo un pequeño resumen de lo que hicimos nuestras primeras compras mejoras el día de ayer en la gemiada del ayuntamiento 11 en directo en el vídeo de hoy les traigo el breve resumen pues bueno vamos a comenzar con lo más clásico básico como cualquier nuevo nivel de ayuntamiento chicos hay que enfocarnos primeramente en el tema del ataque después la defensa así que tenemos que mejorar primeramente el laboratorio para mejorar tropas obviamente nos hemos mejorado el laboratorio a nivel 9 aquí ocupamos un poco de elixir rosa no recuerdo cuánto pero bueno lo he puesto a mejorar he terminado la mejora con un libro universal he puesto a mejorar en la primera tropa lanzarrocas a nivel 3 que yo les recomiendo realmente lanzarrocas es cierto que últimamente los han nerviado un poco pero siguen siendo una tropa súper súper fuerte y recomendable sobre todo para para guerra de clanes si es que quieren entrar a la guerra de clanes rápidamente así que he puesto a mejorar lanzarrocas al 3 he terminado la mejora también con un libro y bueno mi laboratorio tiene un día detenido porque me quedé sin recursos para para ponerlo a trabajar pero bueno ya tengo en un día he farmeado muchísimo oscuro y vamos a a ponerlo a trabajar ahorita este que más por cierto voy yo voy a mejorar este brujas con el elixir oscuro voy a mejorar brujas porque la mejor combinación que podemos hacer con los lanzarrocas es pues utilizando brujas el clásico típico bow it 100% recomendable y bueno súper efectivo ahora allí hemos gastado nuestro elixir rosa un poco he gastado también me he comprado el sentinela y lo he puesto a mejorar a nivel 2 he puesto a mejorar también un laboratorio bueno el día de ayer hecho un poco de farming y por eso me ha alcanzado para poner todo esto con con este con el elixir rosa dije un laboratorio puesto a mejorar un cuartel perdón a nivel nivel de nivel 13 para desbloquear la nueva tropa que es el dragón eléctrico 11 días por cierto super tardado bueno ya 10 17 horas pero es mucho y eso que le han reducido un poco las mejoras buenos los tiempos pues tanto las defensas tropas y todo eso bueno creo que es todo lo que hemos hecho con nuestro elixir rosa que les iba a comentar bueno no hemos mejorado calderos porque ya no se puede mejorar ni el de elixir rosa ni el de elixir oscuro tampoco he mejorado lo que viene siendo campamentos que es muy importante pero son carísimos necesitamos saber 36 millones para mejorar los cuatro campamentos super carísimo yo creo que hay otras cosillas más más primordiales por ahora que los campamentos esos se tienen que hacer en los posteriores días son súper caros realmente y bueno pasamos ahora al tema del del oro en nuestro oro realmente lo que quería mejorar primeramente con con el oro con estos nueve millones que nos caben acá era el castillo del clan sobre todo por el espacio que nos desbloquea en los hechizos que ahora nos pueden donar un hechizo que ocupe dos espacios porque el ayuntamiento 10 y 9 pues nos cabe un hechizo de un espacio ese es lo único bueno de del castillo del clan de nivel 7 pero cuesta 10 millones y lo máximo que podemos almacenar son nueve millones así que no podemos mejorar el castillo del clan hasta que mejoremos nuestros almacenes para esos 10 millones así que vamos a ocupar en nuestro oro pues yo he optado y aquí quiero explicarles y lo dejo a consideración de cada quien yo he optado por comprarme el águila de artillería lo dejo a decisión a criterio de cada quien me compraron el águila de artillería perdón porque en primera no quiero atrasarme y porque no le veo sentido al ayuntamiento 10.5 un 10.5 sería si soy ayuntamiento 11 no compro el águila de artillería y soy 10.5 no le veo tanto sentido en guerra de clanes esto lo he visto con compañeros del clan amigos así que por eso lo he colocado ya porque cuando eres 9.5 cuando recién subes ayuntamiento 10 y no colocas infernales y eres 9.5 realmente si es una buena estrategia una buena una buena manera de ayudar a tu clan en las guerras de clanes de los emparejamientos pero esos 9.5 en 10.5 yo realmente no le veo tanto sentido ahora me comprobé la águila de artillería ahora lo que va a pasar es que he subido mi peso de guerra muchísimo realmente muchísimo me van a emparejar contra ayuntamientos que estén pues en mi full que tengan mucho más poder de ataque y defensa que yo simplemente por tener el águila de artillería ya colocado sin duda pero bueno es un riesgo que sabía de antemano que lo iba a correr también me he comprado las demás defensas lo que viene siendo esta torre de arquera que ya las tenemos a nivel 7 este cañón de nivel 6 ya está pues el águila el torre de magos por acá arriba tenemos nuestra cuarta ballesta creo que es todo esto comprado con el oro bueno perdonen este este bug ahora no he mejorado con el oro y he decidido comprar estas nuevas defensas y mejorarlas poco a poco en vez de mejorar lo que sea torre infernales ballestas porque pues no le va tanto sentido por ahorita mejor quiero nivelar las nuevas defensas y pues y aparte que son súper caras con una ballesta por ejemplo me iba a quedar pobre y mis constructores ahí detenidos un buen rato por eso he hecho he optado por comprar las nuevas defensas les iba a comentar también lo lo siguiente el tema del elixir oscuro ahora ocupe mi oscuro como pudieron ver en mejorar los lanzarrocas a nivel 3 y bueno un consejo consejo primordial que les quiero dar cuando vayan a mejorar su ayuntamiento súbanse bueno súbanse de nivel de ayuntamiento con todos los objetos mágicos llenos porque ahorita lo voy a explicar yo cometí el error de no traer todas las runas pues aquí las pócimas algunos libros no los traía y bueno mi laboratorio como les comenté al inicio lleva un día detenido que hubiera sucedido si hubiera tenido la runa del elixir oscuro pues como me quedé siendo oscuro me llenaba el almacén de oscuro con mi runa y pues mejoraba pues la bruja ahorita estuviera trabajando mejorándose la bruja en mi caso no y con el farmeo de ayer que hice he recolectado suficiente oscuro en un rato también tendré más yo creo que podría poner a mejorar la la reina por ejemplo en este caso yo mejoraría la reina primero y bueno tengo un libro de de héroes la mejoraría a nivel 41 ahí entraría el tema de los héroes pero bueno al cometer ese error con no traerme la runa no hacer no hacer nada de puntos en los juegos del clan anteriores no no puedo reclamar pues los los objetos y bueno ahí está ese fue mi pequeño pequeño grande error no lo sé ahora bueno se pueden dar cuenta que tengo los nuevos muros a nivel 8 me ha sobrado bueno he farmeado en las primeras horas de mi subida de ayuntamiento 11 bastante realmente he puesto a mejorar los muros a nivel 8 son un buen nivel para llevar apenas un día yo creo he avanzado algo este iba a pasar al siguiente tema de déjeme ver pues bueno creo que ha sido ha sido todo no el tema de los ejércitos del farmeo lo voy a hacer en otro vídeo estoy farmando muy bien con un ejército súper súper efectivo súper barato efectivo y barato sin sin duda así que bueno sería mis pequeños consejos chicos de primeros pasos para subir ayuntamiento 11 la idea de del canal siempre ha sido compartir con ustedes mi manera de jugar yo creo que a más de uno le pueden le pueden ayudar le pueden servir estos pequeños consejos mi forma de jugar es muy respetable los que los que jueguen de otra manera los que hagan otro tipo de mejoras perdón pero pero bueno mi idea es esa compartir con ustedes mi forma de jugar y bueno a más de uno ya lo dije le puede servir que les agradecería mucho que peguen un buen like al vídeo lo compartan con sus amigos suscríbanse si son nuevos por acá y bueno les dejo en la descripción del vídeo mis redes sociales lo que viene siendo en facebook en twitter dejo los enlaces para que puedan enviar los mensajes privados por ahí cualquier cosa que quieran preguntarme comentarme por ahí con 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 gusto también síganme por allí es bastante me ayudan bastante realmente y bueno ya que últimamente pues público público bastante de tanto en facebook como en twitter pues bueno chicos espero que el vídeo les haya gustado es un pequeño resumen de lo que hicimos el día de ayer en una guía básica pueden podemos llamarle se me escapa algo pues déjenmelo en los comentarios realmente es complicado recordar todo pero bueno el ejército chicos que estoy utilizando ahorita se lo subiré en otro vídeo buenísimo buenísimo ejército sin duda así que chao nos vemos próximamente hasta la próxima